Ahora existe en la página de vacunación covid19.gov.es una tercera pestaña en la que dice menores de edad, usted se mete al link de menores de edad y posteriormente ahí le va a pedir todo lo necesario, que es el DUI, la información personal al asistir al centro de vacunación o al punto de vacunación donde usted haya agendado la cita, debe llevar la partida de nacimiento o el documento de identificación del menor de edad y por supuesto hacer todo el proceso en lo que incluyen los cinco pasos y por supuesto la firma y el consentimiento informado. De esta manera nosotros estamos agilizando y estamos ampliando las estrategias para que la vacunación continúe.